Contigo porque me amas, ahora sentí ya lo digo Tú dices blanco, yo digo negro, tú dices pobre, yo digo negro Vivo la vida y el color, tu en blanco y negro Si tú el amor es tu vida, te lo mantengo, no lo abrigo Tú eres que me enseñará, pero no lo acometo eres con tu lugar Te regalo a mi amor, te regalo a mí Si tú el amor es tu vida, te lo mantengo, no lo abrigo